En las últimas horas, el líder ruso ha comentado esta situación con lo que pasó con el avión del jefe del grupo Wagner, Dbeni Prigozín. Según los medios eslavos, habló el presidente de la federación expresando condolencias a las personas que allí perdieron la vida en el accidente aéreo registrado este miércoles en la provincia de Edver. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, comentó este jueves, dentro de lo que fue su participación en el BRICS, que el siniestro de esta aeronave del jefe del grupo Wagner se produjo el día anterior en la provincia rusa de Edver. El mandatario expresó su mensaje a los familiares y siempre es una tragedia lo que ha dicho Vladimir Putin en las últimas horas. Los datos preliminares indican que allí se encontraron integrantes del grupo Wagner. Quisiera destacar que son personas que hicieron una contribución significativa en nuestro asunto común en la lucha contra el régimen neonazi. Lo recordamos, sabemos y no lo olvidaremos, declaró en ese contexto. El presidente afirmó que había conocido a Dbeni Prigozín a principios de las 90. Dijo que fue una persona con un destino complicado, que cometió errores serios en la vida, que alcanzaba los resultados necesarios para sí mismo y también cuando se lo pedí para nuestra causa común en los últimos meses. El jefe del Wagner ha sido una persona con talento, un empresario con talento, declaró Putin y agregó Prigozín, trabajaba no solamente en Rusia, sino también en el extranjero, particularmente en África. Se ocupaba allí del petróleo, el gas, los metales y las piedras preciosas, indicó el mandatario. Además, Putin aseveró que la investigación del accidente se realizará en su totalidad y será llevada a su fin. El Ministerio de Emergencia ruso informó que 10 personas se encontraron a bordo de la aeronave, entre ellas tres miembros de la tripulación, ninguna de ellas sobrevivió. Según datos de Flightradar 24, se trata de un avión ejecutivo Embraer 600 con el numeral serial RA02795 que se dirigía de Moscú a San Petersburgo y pertenecía al jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozín. Por su parte, la Agencia Federal de Transporte de Rusia publicó la lista completa de las personas que se encontraron a bordo del avión. Entre ellas figura el nombre de Yevgeny Prigozín y el de Dmitry Utkin, uno de los fundadores y comandantes del grupo Wagner en las últimas horas. Gracias por ver el video.